Y otra vez, con el cariño de siempre, integración al ERE. Ya no puedo más soportar, el dolor que hay dentro de mí, ya no puedo más soportar, el dolor que hay dentro de mí. Mis cervezas quiero tomar, para que me ayude a olvidar, esa mágica del destino, que destroza mi corazón. Mis cervezas quiero tomar, para que me ayude a olvidar, esa mágica del destino, que destroza mi corazón. Esa mujer que tanto amé, nunca me tocó valorar, esa mujer que tanto amé, nunca me tocó valorar. Poco a poco lo olvidaré, de mi mente la sacaré, y algún día encontraré, otro amor que me haga feliz. Poco a poco lo olvidaré, de mi mente la sacaré, y algún día encontraré, otro amor que me haga feliz. Mis cervezas quiero tomar, mujer, para olvidarme de tu traición. Ya no puedo más soportar, el dolor que hay dentro de mí, ya no puedo más soportar, El dolor que hay dentro de mí, mis cervezas quiero tomar, para que me ayude a olvidar, esa mágica del destino, que destroza mi corazón. Mis cervezas quiero tomar, para que me ayude a olvidar, esa mágica del destino, que destroza mi corazón. Esa mujer que tanto amé, nunca me tocó valorar, esa mujer que tanto amé, nunca me tocó valorar. Poco a poco lo olvidaré, de mi mente la sacaré, y algún día encontraré, otro amor que me haga feliz. Poco a poco lo olvidaré, de mi mente la sacaré, y algún día encontraré, otro amor que me haga feliz. Y el Coyo Bamba, Vicente, mi aventura minga, suéltalo, báilalo. Poco a poco lo olvidaré, de mi mente la sacaré, y algún día encontraré, otro amor que me haga feliz. Poco a poco lo olvidaré, de mi mente la sacaré, y algún día encontraré, otro amor que me haga feliz. ¡Gracias!